Estas son las noticias de seguridad. Presidente de la República entrega instrumentos musicales a orquestas sinfónicas juveniles. Diez municipios contarán con orquestas sinfónicas infantiles y juveniles luego de que el Presidente de la República entregará hoy instrumentos musicales durante el programa Gobernando con la Gente, realizado en el municipio de Cuscatancingo. PNC inaugura base comunitaria en Sonzonate. La Policía Nacional Civil de Sonzonate realizó la inauguración de la primera base comunitaria de seis que serán construidas en distintos puntos de ese municipio, según un convenio establecido entre la Policía y la Alcaldía Municipal. Dispositivos de seguridad en show aéreo en Ilopango. La vocera policial, su inspectora Carla Hernández, anunció los dispositivos de seguridad y tránsito que se desplegarán durante este fin de semana, en el cual se llevará a cabo el show aéreo 2018 en el Aeropuerto Internacional de Ilopango. Interpol arresta a un hombre por tráfico ilegal de personas. La deportación y detención de Óscar Arturo Alfaro Romero, de 30 años de edad, se realizó en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tras un trabajo coordinado entre Interpol, El Salvador y oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de la Embajada de Estados Unidos. El detenido ya fue puesto a la orden de las autoridades correspondientes. Estas fueron las noticias de seguridad.